¿Puedo declarar nuevamente? ¿Nos podrías contar un poco qué se te preguntó o de qué conversaron a grandes rasgos? O sea, no fue una declaración, fue una reunión que tuvo Aldo Duque y mi abogado y yo lo acompañé nomás solamente y él después me explicó lo que se conversó en esa reunión, pero yo ya voy a tener la instancia de dar mi declaración con la fiscal durante el mes que viene. Bueno, Pedro Díaz hoy día está participando de la audiencia donde se pide nuevamente el ingreso de la doctora Cerda a la bodega. Esta diligencia se ha pedido en otras oportunidades. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué se ha demorado tanto? Porque yo encuentro que si se ha demorado tanto y Aldo Duque también está pidiendo lo mismo, no solamente Pedro Díaz, y yo encuentro que aquí han sido puras trabas por parte de la... ya no pasa, no sé si por la fiscalía, yo creo que pasa por la fiscalía porque lo que yo vi a entender en un reportaje que salió, que los dueños, los que subarriendan en el sitio de la bodega, dijeron que ellos no podían autorizar el acceso de la doctora Cerda, ya que la fiscalía supuestamente le había dicho que no. Y después la fiscalía se contradice y dice que ellos ya no tienen nada que ver porque ya entregaron, ya sacaron todas las pruebas que había y eso ya va en participación de los que subarriendan, ellos pueden ver si entra o no entra. Entonces uno ya no sabe qué, o sea, han tirado la pelota entre ambos, o sea, ya seguimos con las mentiras, seguimos con las especulaciones y si tengo que destapar la olla, ya que me he callado durante un año ocho meses, que ellos no han sido capaces de ofrecerme asistencia médica, ni psiquiátrica, ni psicológica, que ellos piensan que porque uno sale hablando detrás de una cámara está bien y eso es mentira, ellos no saben lo que pasa realmente cuando yo llego a mi domicilio y yo me encierro y mi estado anímico, mis cambios anímicos y todo, entonces mientras yo no cierro este ciclo y sigan haciéndole pericia a mi señora, si ya basta, ya las pericias están y que ya entreguen el cuerpo de mi pareja y de mi hija para yo darle un responso como corresponde y que ellos descansen ya, si ya un año ocho meses, hasta cuándo ya, y eso sería como lo único que te podría decir de este momento. Lo último, tú en nuestro programa comentaste que habían antecedentes nuevos, que no se habían dado a conocer, que Fernanda la habían mantenido ahí secuestrada o retenida en contra de su voluntad en la bodega. Sí, claro, son antecedentes que yo los tengo, que yo los sé y ahora hay una audiencia porque la parte querellante, que es de Felipe Rojas, quiere que, ¿cómo se llama? que pericia el cuerpo de mi señora y yo eso no lo voy a aguantar, yo no lo voy a aguantar, yo voy a batalear y de mi hija ya basta con el abuso ya, ya lo están pisoteando y aquí ya basta de pisoteo, que venga un abogado quien se las cree saber todas, ya el mismo payaso del perito que apareció con el otro abogado, ya basta de robar pantalla, yo lo único que quiero es terminar esto ya para no aparecer más en los medios y termine. Pero con respecto a esos antecedentes, ¿nos podrías contar más o menos algo similar a lo que nos contaste en el programa? No, lo que se comentó nomás, más allá no te puedo decir nada más, eso es lo único que te puedo decir, lo que yo di a entender. Por eso yo estoy, que Fernanda se encontró con vida, nada más, es lo único que te puedo decir hasta el momento, hasta que si aquí la jueza o el juez que está a cargo de la audiencia que se va a hacer ahora a las 12, autoriza a esta abogada y hacer una pericia al cuerpo de mi señora, yo no lo voy a aguantar y voy a decir toda la verdad, que ya la gente se entere de todas las cosas, al final ya esto parece cagüín, ya parece esto y ya basta, yo no tengo por qué cómo se llama tenerle miedo a la fiscal, ni a un juez, ni a nadie, si yo quiero saber la verdad y que esto termine y que me entreguen el cuerpo de mi señora y mi hija, eso sería. Bueno, ahí están las declaraciones que nos dio al salir del programa Luis Peterson, declaraciones que por supuesto ni usted ni nosotros habíamos visto, bueno, y él está confirmando lo que dijo, él tiene información que él dice seria, ¿no es cierto?, de que algún peritaje habría arrojado, de que Fernanda estuvo viva unos días, ¿no es cierto?, después de que fue, entre comillas, secuestrada, ¿no es cierto?, el sábado. La verdad es que esto abre una vista porque viene aparejado con haber estado unos días viva, que haya otro, que haya una tercera persona involucrada, que haya otro involucrado en el caso que es una de las situaciones que siempre, por lo menos, la familia ha sostenido. Varias cosas que no se saben y que podrían finalmente dilucidar la teoría de Luis Peterson. No se sabe la data de muerte. Y en ese tema también de los peritajes, la verdad es que la data de muerte parece ser fundamental, pero también hay todo un lío, finalmente, entre los peritos para que se pueda establecer una data de muerte. Hoy día, y lo que supimos en el día de ayer, es que esta audiencia que hubo en el Centro de Justicia, justamente, era que la defensa de Felipe Rojas estaba pidiendo un nuevo peritaje, un nuevo peritaje que tendría que estar a cargo del doctor Luis Rabanal, que al parecer Lucho Galde habría sido exitoso para la defensa de Felipe Rojas. Al parecer, sí se habría obtenido el permiso de la justicia para realizar un nuevo peritaje al cuerpo de Fernanda Maciel. Lucho, buenos días. ¿Cómo estás, Monse? ¿Cómo están, muchachos? Claro, ayer fueron dos audiencias. Fue una audiencia en la cual hubo dos peticiones. Recuerden que nosotros la información que teníamos hasta hace algunos días era que una de las peticiones que iban a hacer los querellantes en el caso de Fernanda, es decir, Pedro Díaz, quien representa a la familia de Fernanda, era el ingreso de la doctora Cerda a la bodega. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta ahí estábamos con esa información. Correcto. Bueno, antes de ayer tuvimos nuevas informaciones y estas aquí apuntaban a que la defensa también iba a hacer una solicitud y esa solicitud era el ingreso del doctor Luis Rabanal como perito y también para examinar el cuerpo de Fernanda Maciel. Las dos peticiones ayer fueron acogidas por parte del tribunal, acogidas positivamente, es decir, se autorizó el ingreso de la doctora Cerda y se autorizó también que Luis Rabanal pericie el cuerpo de Fernanda Maciel. Acá hay varios temas. Lo primero, el tribunal lo que dijo es que el cuerpo puede ser revisado tres días después que termine la pericia de la doctora Cerda. La pericia de la doctora Cerda todavía no ha terminado. Todavía le falta a la doctora Cerda porque faltan partes del cuerpo de Fernanda que ella tenga que analizar. El cuerpo de Fernanda está completo. ¿Qué es lo que le falta a la doctora? Le falta analizar partes para que quede más claro. Entonces, una vez que la doctora Cerda termine, Luis Rabanal tiene tres días para analizar el cuerpo. Sergio Torres dijo algo que es bien clave en toda esta situación. Un peritaje científico habitualmente, y en la mayoría de los casos, y así debería ser también, es científico. Y es decir, con lo mismo, es objetivo. O sea, lo que vaya a encontrar Carmen Cerda también lo debería encontrar Luis Rabanal. Entonces, ahí también hay estrategias judiciales en esto y lo más seguro es que Luis Rabanal va a tratar de desacreditar lo que pueda encontrar la doctora Cerda, y la doctora Cerda va a tratar de desacreditar lo que pueda encontrar Luis Rabanal. Es parte de la estrategia judicial en esto. Así se van moviendo estas cosas. Pero el tema científico acá es bastante clave. Luis, lo que pasa es que no es que vaya a contrarrestar, como tú dices, una prueba científica. Lo que hace cuando entra más de un perito es que alguien busca donde el otro no buscó. Más que buscar a donde mismo y hacer la misma prueba para que haya un resultado distinto. Sino que entra otro perito porque puede buscar algo donde el otro no buscó. Puede encontrar algo que al otro se le pasó o que no quiso periciar, digamos. Entonces, por eso se estila. No es algo que pasa en este caso nomás. Se estila que entra otro perito por parte de la contraparte, digamos. Y sí, eso quería decir que no es atípico. No es atípico en una investigación y en un proceso judicial que cada una de las partes contrate a sus propios peritos. Y de hecho, no sé, en el caso de Nabil Arrifo veíamos que habían peritos de una y de otra parte y que eso es súper complicado porque cuando uno dice los peritajes son científicos. Pero no hay que tener, hay que desconfiar siempre como ciudadano. Los peritajes también... ¿Y por qué uno cree en una perita y no cree en otro perito, por ejemplo? Porque finalmente los peritajes igual son interpretaciones de datos científicos. Y la interpretación siempre es subjetiva, es según el conocimiento, según la formación de cada uno de los científicos a cargo. Y finalmente un sitio del suceso, una prueba de ADN o cualquier ese tipo de cosa lleva a conclusiones distintas. Nosotros en la historia de Chile tenemos un montón de peritajes, pruebas de ADN que se han tenido que volver a hacer y han arrojado otra realidad de la verdad. Entonces, en eso siempre los juicios, esto de los peritajes también son cosas que se echan a la mesa a competir. Monse, pero siguiendo esa línea entonces, todavía no termina el peritaje de Carmen Cerda. Entonces, ¿cómo Luis Petersen tiene la teoría de que estuvo secuestrada cuatro días? ¿O Carmen Cerda le pudo haber entregado quizás algún tipo de información al abogado Aldo Duque y él le traspasa esto a Luis Petersen? Porque el dato que entrega acá es con mucha convicción, finalmente, Luis Petersen. Mira, tenemos muchas dudas, porque tenemos a Felipe Roja en el lugar de suceso. Se encontró a Fernanda en la bodega. La gran incógnita, el gran enigma. Lo que todo Chile quiere saber es qué ocurrió realmente en esa bodega ese día sábado. Bueno, nosotros hemos hecho un informe con estos nuevos antecedentes. Volvemos a comentar. Seguimos con las mentiras, seguimos con las especulaciones. Todavía no entregan el cuerpo de mi señora. Luis Petersen hoy día informó y decía y comentaba hoy día en el programa de que Fernanda Maciel había estado secuestrada durante cuatro días. ¿Usted estaba en antecedentes de eso? Un abogado puede sacar un perito toda vez que el informe no le sirva la teoría del caso. Y que es esperable ni el profesional. Nosotros necesitamos un proceso de un nuevo anacepida, un proyecto de terrorismo que dice el cadáver, que creemos. Y como ya querían, también estamos en cuanto a eso. También importan mucho poder estar. Nos parece todo lo que ha sido para aclarar las circunstancias que rodearon la muerte de Fernanda nos parecen apropiadas. Acceder al cadáver y hacer pericia y continuar, digamos, con las pericias que en este minuto ya está realizando, por un lado, la perito particular de, en este caso, de la querellante. Lo que dijo hoy día Luis Petersen en el programa Contigo en la Mañana, él planteaba que él tiene información de que Fernanda estuvo secuestrada durante cuatro días antes de que se le diera muerte. ¿Usted sabía? No, 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 me entero por usted. Yo no he visto en la mañana en la prensa, me entero por usted lo que me dicen. ¿Conforme con la resolución del tribunal? Sí, conforme, gracias. Sí. Permiso. ¿Presenta una denuncia en fiscalía contra Gonzalo Torrealba o no? Sin filtro y revelando una información nunca antes escuchada en el caso Fernanda Maciel. Luis Petersen aseguró que antes de ser asesinada, la joven estuvo cuatro días secuestrada. Todo en medio de la aprobación de la magistrada para dos nuevos peritajes claves en el caso y las declaraciones exclusivas que por primera vez se entrega en televisión la abogada del imputado. Siempre para la defensa importante. Gracias. Sí, Fernanda se encontró con vida, nada más. Lo único que te puedo decir hasta el momento, hasta que si aquí la jueza o el juez que está a cargo de la audiencia que se va a hacer ahora a las 12, autoriza a esta abogada y a hacer una pericia al cuerpo de mi señora, yo no lo voy a aguantar y voy a decir toda la verdad, que ya la gente se entere de todas las cosas. Al final ya esto parece cagüín, ya parece esto y ya basta. Yo no tengo por qué, cómo se llama tenerle miedo a la fiscal, ni a un juez, ni a nadie. Luis Petersen rompió el silencio para contar una información reveladora en que aseguró que Fernanda Maciel no habría fallecido el mismo día sábado 10 de febrero de 2018 en que se supo que había desaparecido. Según el ex pololo de la joven, Fer, habría estado secuestrada durante cuatro días antes de que fuera asesinada. Fernanda, yo te lo puedo confirmar, estuvo secuestrada varios días, estuvo cuatro días secuestrada. Hasta ahí nomás te puedo dar a lo que te puedo... ¿Tienes cuatro días? ¿Tienes cuatro días secuestrada? Sí, ¿tienes cuatro días secuestrada? ¿Tienes cuatro días secuestrada? Ella había fallecido en el momento, ¿se acuerda? Aquí hay una declaración de él, él no es perito, él no sabe nada. ¿Esto a ti te consta por las pericias que se han desarrollado? Más allá no te puedo decir, Juan Pablo, pero si yo estoy esperando la respuesta de allá, lo que es la autorización que le den a la Defensoría Felipe, si el juez se la acepta, el juez de garantía que está a cargo de ahora lo que va a pasar, yo voy a venir aquí a sentarme al panel y yo voy a decir todas las cosas que se han hecho mal en el caso de mi pareja. Pero los dichos de Luis no se quedaron ahí, porque el ex de Fernanda fue más allá en sus declaraciones conocidas hasta hoy, aseguró que si se aprobaban los nuevos peritajes al cuerpo de Maciel Correa, él contaría todo lo que sabe respecto a cómo habría muerto la joven e insistió en que Felipe Rojas sería el responsable de su muerte. Yo tengo toda la facultad y el derecho como pareja y como querellante y como padre de Josefa y pareja de Fernanda de hacer mis descargos y los voy a hacer aquí si ellos le dan una respuesta positiva a la parte querellante de Felipe Rojas. Pero que ratifican que Felipe Rojas es el culpable. O sea, tú tienes más antecedentes relacionados a Felipe Rojas. Declaraciones que causaron revuelo y que encendieron la polémica. Luis Petersen insistió en que no callará más todo lo que sabe. Si a mí me sale la jueza o el juez que está a cargo de ahora de la resolución que vamos a tener como si va a autorizar eso, yo voy a hablar todo y yo voy a tener que hacer mis descargos con toda la información que yo tengo y todo lo que pasó realmente ese día con mi pareja y mi hija, porque ya basta de la burla que se han burlado todos y esta defensoría por parte de Felipe Rojas es una burla todo lo que está haciendo. Entonces yo, vamos a esperar lo que se diga ahora. Todavía no entregan el cuerpo de mi señora y ellos no ven el sufrimiento que uno tiene, como yo como pareja y como padre también y encuentro que ya una burla pasa a ser y que sigan así con la burla porque yo no tengo que temerle a nadie ni si tengo que destapar la olla, ya que me he callado durante un año ocho meses, que ellos no han sido capaces de ofrecerme asistencia médica, ni psiquiátrica, ni psicológica. Ellos piensan que porque uno sale hablando detrás de una cámara está bien y eso es mentira. Quisimos tener la versión de la abogada del imputado Felipe Rojas luego de los dichos de Petersen. Vamos a hacer una consulta para Televisión para el programa Contigo en la mañana. Luis Petersen hoy día informó y decía y comentaba hoy día en el programa de que Fernanda Maciel había estado secuestrada durante cuatro días. ¿Usted estaba en antecedentes de eso? Gracias. Él dice que si el perito Rabanal pericia en el fondo al cuerpo y se autoriza eso, ¿quién va a contar detalles exclusivos acerca del caso que nunca ha contado anteriormente? Hola, permiso. ¿Qué te parece lo que dijo Luis hoy día en el programa? Sí, está en el programa. Silencio absoluto mientras el abogado de la familia de Fernanda reaccionaba sorprendido ante los dichos del expololo de la joven. Lo que dijo hoy día Luis Petersen en el programa Contigo en la mañana, él planteaba de que él tiene información de que Fernanda estuvo secuestrada durante cuatro días antes de que se le diera muerte. ¿Usted sabía? Bueno, me entero por usted. Yo no he visto en la mañana la prensa, me entero por usted lo que me dicen. Voy a conversar con Aldo, que es el abogado de él, para saber de qué se trata y después de eso podemos conversar porque me estás preguntando algo que no escuché, que no sé. Entonces, no puedo referir a eso. Él dijo que tenía antecedentes que iba a contar si es que se autorizaban estas pericias. Bueno, yo lo he visto para que cuente todo lo que sabe a la fiscalía. ¿Usted sabe de esa desinformación que dice él? No, no tengo idea. Por eso voy a conversar con el abogado de él y luego eso ya voy a ver qué hacemos porque si tiene antecedentes que sirvan las investigaciones. Es muy importante que lo entregue a la fiscalía. En ese sentido, el profesional era categórico. Reunir toda la información necesaria y que aporta la investigación son las claves. ¿Eso antecedente? ¿Usted no tiene idea entonces de qué se trata? No sé, no sé. Nosotros nos hemos reunido bastante tiempo y no nos ha comentado de qué se trata. Entonces, prefiero hablarlo con él. Pero no enterarme a través de lo que ustedes me comentan. Como yo no lo he visto, no puedo decir ni comentar eso. Todo en medio de las declaraciones entregadas también por el entorno de la familia de Fernanda, un día antes de las audiencias en las que se solicitaron el ingreso a la bodega por parte de los creyentes y además la pericia del doctor Luis Rabanal, Valentina Maciel. Junto al abogado Pedro Díaz concurrían a la habitual reunión mensual con la fiscal Patricia Vargas. Fue bien amena la reunión. La fiscal está bien abierta a responder todas las dudas que nosotros tenemos y más que nada era como para saber en qué iban las diligencias que se han hecho después del hallazgo del cuerpo de mi hermana. Si bien la familia de Fernanda mantiene sus críticas al ente persecutor, saben que deben trabajar en la misma línea con quien está investigando el crimen de la joven embarazada. Sentimos, digamos, a lo menos cercanía con la fiscalía en lo que estamos haciendo, que es muy importante. La verdad es que la fiscalía está haciendo su trabajo y nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Si estamos en la misma línea yo creo que sí, o sea, todos queremos que se conozca la verdad, pero nosotros estamos enfocados yo creo que 100% en lo que está haciendo la doctora. Luego de los resultados de ello nosotros trabajaremos en pedir algunas diligencias en torno a los resultados de eso. Y la fiscalía está haciendo su trabajo en torno a todo lo que ha realizado hasta ahora y ese es su trabajo, o sea, ellos están realizando esa pega más allá de la experiencia o los resultados de la experiencia que está realizando a través de la OCAR. Tuvimos las respuestas que estábamos buscando, así que nada que pueda comentar, nos vamos tranquilos. Nosotros contamos con todo el apoyo que necesitamos de ella. Ella nos dejó claro que ella entregó el sitio de suceso y que ahora solamente está la voluntad del dueño, de la persona que está a cargo de esa OEA, dejar a la doctora entrar a hacer la pericia. Valentina, por su parte, estaba bastante conforme tras la reunión con la fiscal Varas. Sabe que la investigación por la muerte de su hermana no será un proceso breve en el que aún deben hacer varias diligencias y peritajes con el fin de que la fiscalía llegue con todos los antecedentes a un próximo juicio oral. La disposición siempre estuvo, pero bueno, por un tema de investigación a lo mejor antes no era tan ameno el tema. Ahora yo creo que ya estamos en la misma para todos y estamos tratando de remar para el mismo lado, entonces ya es distinto. Y sobre la situación de la defensa de Felipe, con acusaciones cruzadas entre peritos y abogados, desvinculaciones e incluso denuncias en el Ministerio Público, la hermana de Fernanda es clave. Lo que está haciendo la defensa de Felipe no me importa, así como en nada. La verdad que no veo tele en la mañana, no veo ningún matinal en la mañana, nada. No me quiero enfermar con a lo mejor con lo que está diciendo la defensa de Felipe, a qué contrató, a qué no, prefiero no involucrarme de ninguna forma con esa información. Demasiada agua bajo el puente ha pasado durante estos 19 meses transcurridos desde que se perdió el rastro de la joven y esto tanto en la familia como en el abogado lo tienen claro. Vamos a unir, yo creo que así va a ser, la pericia nuestra con la fiscalía para poder estar en la misma sintonía y poder establecer lo más cercano a la verdad de lo que ocurrió. Pero regresemos a los dichos de Luis Petersen en nuestro programa, que ahora cobran más fuerza. Esto por la petición de parte de la defensa de Rojas Lobos. En la audiencia de autorización de diligencias, la abogada Jacqueline Stubing, que representa al joven, solicitó que sea el médico forense y tanatólogo Luis Rabanal el que pericie nuevamente el cuerpo de Fernanda. Nosotros solicitamos un impuesto de un nuevo anacepida, el servicio de igualdad, con un proyecto de carabalismo que dice el carabal, que creemos, y como ya querían, también está en cuanto a los beneficios, es muy importante que nosotros conozcamos que se veamos bien pensados de ver que sobre el carabal, el carabal, el carabal, el carabal, el carabal, el carabal, para el centro conocer información que desde allí se traiga y explorar, y nos vamos a sentir que la posibilidad de desvirtuar las ejecutaciones que se posten a nuestros estudiantes. Fueron parte de los argumentos entregados por la profesional, ante los cuales los abogados de la familia Maciel Correa argumentaron que ya se están realizando peritajes. ¿Para qué hacer otros análisis? La carpeta investigativa nos da los resultados de la pericia realizada al cuerpo y de todos los exámenes y pericia realizadas por el la boca respecto al cuerpo. Segundo, la perito que nosotros hemos creado nuestra pericia tampoco ha terminado su pericia respecto al cuerpo y la ropa. Y no conocemos los resultados de las pericias en base a que se sustenta esta petición de realizar una nueva pericia a un cuerpo que no sabemos los resultados de la pericia. Entonces, los cuerpos absolutamente, a ver, poco claros. Esta parte creyente solicita el rechazo. La solicitud planteada por Studin se basa en la idoneidad del profesional que se haría a cargo y el tiempo que duraría las pericias. El acceso del perito tiene que acotarse a una defensa particular y el ejercicio, cuál es el objetivo de la misma, que no se denunciar en esta audiencia. Entonces, ¿no se pedido formalmente que se especifique el tiempo que duraría eventualmente esas pericias? Otras días de acuerdo con lo que informas el doctor Luis Pagana Serrera, que es un médico forense. Ante la petición, la jueza fue categórica y esta fue aceptada. Se va a dar lugar a ella en la forma solicitada, o sea, en la forma que pidieron los perillantes que una vez que termine la pericia que se está afectando por la parte perillante. Pero había otra solicitud que cobre importancia. Esta vez realizada por Pedro Díaz, abogado de la familia de Fernanda y que tiene directa relación con el trabajo que la doctora Carmen Cerda podría realizar en la bodega de Calle Yaima, en Conchalí. Esta consistiría en ingresar nuevamente a la casona donde fue enterrado el cuerpo de la joven. La doctora Carmen Cerda ha solicitado al tribunal su intervención para que el aperito de confianza de esta parte de la doctora doña Carmen Cerda Aguilar pueda ingresar al sitio de suceso. El fundamento tiene que ver con un permiso para entrar y realizar nuevos análisis. Ingrese a este lugar para determinar su pericia que está realizando al cuerpo y a la dinámica de lo sucedido con la víctima doña Fernanda Maciel. Tras los argumentos, la magistrada no encontró inconvenientes y aceptó la solicitud del abogado querellante. Esto en el marco de las reacciones que tuvieron las autorizaciones del Ministerio Público. Respecto de las diligencias solicitadas, es importante destacar que en el debate se produce a partir de la solicitud que hace el querellante, por un lado, y también la defensa. Son dos diligencias que fueron solicitadas al Ministerio Público, pero que el Ministerio Público, en ambos casos, quedó, digamos, a criterio del tribunal. Particularmente, en el caso de la solicitud de la parte querellante, pedía acceso al sitio del suceso, que corresponde a un previo particular respecto del cual la Fiscalía no está a cargo de su custodia ya desde el mes de julio. Claro, ambos peritajes hoy se transforman en informes claves para el desarrollo de la investigación. El plazo judicial está establecido por resolución del Tribunal de Garantía. Evidentemente, si en una fecha próxima se advierte que es necesario nuevas diligencias y pedir ampliación de plazo, lo podemos solicitar al tribunal. A mí nos parece todo lo que ha sido para aclarar las circunstancias que rodearon la muerte de Fernando nos parecen apropiadas. O sea, sí, lo único que pedimos es que esto fuera acotado un tiempo preciso y determinado, nada más que eso. ¿Cuánto tiempo podría estar el doctor Rabanal realizando estas pericias? No más de tres días. Así se estableció y así se ordenó. No más de tres días. Y respecto al tema de las pericias que ahora se solicitaron, ¿usted quedó conforme? Son pericias que hay que hacerlas para que la defensa y nosotros, nadie tenga desventaja en un juicio oral y cada uno se presenta con sus pericias en el juicio, así que lo encuentro que es atingente y que es correcto que se haya dado lugar y que a nosotros nos den lugar a ingresar al sitio del suceso. Entonces, todo esto está dentro de la normalidad y es bueno que se sepa, que se conozca cómo son los juicios orales para que la gente entienda la falencia y las virtudes que tiene este proceso.